Los que se preguntan si el juego de las tres marías y las luces estuvo involucrado en el hurto de mis obras políticas, de mis obras artísticas y culturales y de la evidencia que me ha robado, para los que se preguntan si estuvieron involucrados en la muerte de mi tía madrina, de mi abuela, de mi abuelo, y de todas las cuestiones que necesitaban que se coordinen y ocurran para poder embargar mi departamento y mis pertenencias, y mis otras obras artísticas, para los que se preguntan si hubo mano de obra partidaria en el boicot, a que yo no me pueda gremializar, a que no tenga un trabajo formal que tenga que saltar de un empleo a otro y que siempre termine trabajando de modo informal, a los que se preguntan si es cierto o no que es un complot y que hay un boicot, bueno, la respuesta es muy simple, los que decían que no tenían patas jurídicas que involucraban a todos los fueros jurídicos, el juego de las tres marías y luces y valentinas y demás, acá tenés la respuesta muy clara y contundente y muy rotunda, tenés al juez Marijuan, tenés a este mandamiento de intimación de pago y citación de remate bajo responsabilidad de la parte actora, donde firma Luz María Tessera como ejecutora y Spaglione y Vilar, y así sucesivamente en cada intervención en mi contra tenés un hecho así, donde intervienen patas jurídicas, policiales, militares, ahora, ¿por qué todas las izquierdas protegen a esas patas que son manejadas por el macrismo en la Argentina? porque convengamos que gobierna a nivel nacional y a nivel capital el macrismo, y yo vivo en Capital Federal, en Agüero, esquina Santa Fe, Agüero 1644, como dice acá, que evidentemente ya no voy a poder continuar viviendo acá, ahora, se censura esto, se sabe que yo no tengo forma de llamar por teléfono a nadie, que no tengo acceso a internet, que no tengo que ir a locutorios, y que no tengo tiempo para quedarme revisando horas, saber qué mensaje me mandan o demás, sino que tengo minutos para contar un par de cuestiones como esta, me parece que a todos los que mintieron, yo tengo evidencias en la mano de que yo digo la verdad y me siguen censurando, algún día tendrán que explicarle a las bases militantes de cada partido por qué hicieron una multipartidaria en mi contra, a mí me parece bastante difícil que cualquier respuesta que puedan dar logre evadir que acá hay irregularidades muy gruesas y muy groseras, porque demuestro una vez más que el pacto de antinomias que dice enfrentarse en mi contraobra conjuntamente, en mi contra, valga la redundancia. Con todo lo que eso implica y significa.